Bueno hola gente, hoy le hice este video para mostrarles esta nueva actualización de Rogul en la cual pues podemos ver esta fase nueva, o más bien esta remasterización de una fase que ya estaba la cual me gusta mucho más porque la movilidad y la animación son mucho más fluidas y pues están mejor elaboradas además pues me gusta más el diseño y pues la animación que tiene de estático el personaje cuando se transforma en esta fase porque es como una posición como encorvada que pues muestra como una mejor visibilidad de esta animación y pues de esta transformación nueva, me parece genial como pues tiene esta velocidad y pues mueve más veloz que las otras fases por lo cual es más fácil por ejemplo o escapar o atacar más velozmente pues a los oponentes o los NPCs bueno también me gusta mucho el efecto neón que le han puesto en la cola, en la punta de la cola y además pues la animación y los nuevos ataques que tiene esta nueva transformación pero si mayormente eso es lo que quería como mostrar con este video además esta nueva forma de animación es mejor que la anterior porque la anterior pues antes solo era como una cola mirando hacia arriba en cambio esta pues aunque esté de lado no sé me parece que es como un poco más fiel como a la historia y pues al anime y manga aunque esta me parece mucho mejor y pues me parece que como que le da un toque más poderoso para mí entonces pues mayormente eso incluso la animación cuando se destransforma me parece muy buena como se subdivide esa cola en dos incluido pues que te quita la máscara del momento de transformarte pues por lo de que modifica la cara pero igualmente me gusta mucho esta nueva fase me encanta mucho esta nueva transformación la velocidad y la animación son geniales y los ataques también además miren este escudo cuando uno se cubre está genial miren o sea cubre todo el cuerpo y además de eso la animación es muy buena de como la cola recubre todo tu cuerpo además este kagune pues no nunca le habían puesto como algo así que lo haga ver como que destaque igual que los nuevos kagunes que han estado agregando pero me gusta dar todo eso también y pues lo está probando y la velocidad es superior es genial no te pueden alcanzar puedes escapar de otros npcs o de algunas criaturas poderosas o de jugadores con mejores kagunes y pues no eso no es todo lo que tiene para ofrecernos esta nueva actualización la verdad porque pues como ya he mostrado todos estos ataques no es lo único que puede mostrarnos esta nueva actualización porque si primamos la C se puede dividir la cola en dos y pues el efecto neón se hace más evidente no es lo único sino que también los ataques cambian me hace recordar un poco como a la fase anterior que son como unas colas como más delgadas que tienen ataques así parecidos a estas pero aún así me parece genial aunque la velocidad disminuye porque porque uno divide a la cola pues la animación y los ataques también están muy buenos lo único lo único que no me gusta tanto es que la velocidad disminuya pero como que la diferencia de variedad de ataques cambia también y no solo eso sino que si uno vuelve a presionar la C puede regresar otra vez al estado de una sola cola que te hace igual de rápido entonces es lo que más o menos quería que vieran el día de hoy gracias 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 gracias